Música Ok, entonces quiero agradecer infinitamente por ello al señor Carmelo, a toda la familia, muchas gracias Y bueno, vamos a dedicar esta canción porque hoy es su día, hoy en la reina de la fiesta, no olvidemos Para Blanquita, esto que dice más o menos compa Jorgío Mi gusto es, y que él me lo quitará Y todos los que están piciando saludcita para recibir el año nuevo en la fiesta de la pachanga, compadre ¡Vamos! ¡De arriba un macho, los potas, chaparita! ¡Échale, compadre! Mi gusto es, y que él me lo quita Solamente, Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, y amarte, mamacita Toma el beso, toma el beso, que al cabo mi gusto es Pero, chiquitita, yo te voy a seguir amando Mi gusto es, pero, chiquitita, yo te voy a seguir los pasos A donde estés, y aunque me den, me van las ojos Por eso, por eso, que al cabo mi gusto es Y este saludo va especial para Blanquita Hoy a sus 15 años, muchas felicidades Blanquita De parte de tus papás, de tus hermanos, de tus hermanas De toda tu familia, de todos tus amigos hoy presentes Salucite, dice más o menos Pero, chiquitita, yo te voy a seguir amando Mi gusto es, pero, chiquitita, yo te voy a seguir los pasos A donde estés, y aunque me den, me van las ojos Toma el beso, toma el beso, que al cabo mi gusto es Señora, señora, su palo verde se le andaba secando Y yo anoche se lo reí, dice Y esa pantalla era bonito Aquí esta bolita de desmadroso Les enviamos un cordial saludo Porque ya se hizo el baile aquí de este lado ¡Salud! Señora, su palo verde ya se le estaba secando Y yo anoche se lo reí Y la mano estaba gloriando Porque ese coyote no al que mencionaba Del miedo que le tenía Al hijo de la vallada ¡Zapatíale, viejo! ¡Zapatíale! Quiere que le justifique Se le hace para vereda Ahora si está hombrecito viene El camino se queda Quiere que le justifique Se le hace para vereda Ahora si está hombrecito viene El camino se queda Ánimo, chiquillas ¿Dónde están las mujeres solteras de frenillo? ¡Levanten la mano las mujeres solteras de frenillo! ¡No las veo! ¡No más tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Arriba la soltería, chicas! Señora, su palo verde ya se le estaba secando Y yo anoche se lo reí Y la mano se floreando Por el miedo de su coyote no Yo le chivo el agua De miedo que le temía Va lejos del agua ya No quiere que se le seque Arriba todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría No quiere que se le seque Arriba todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría Bailele, 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 bailele ¿Están los pa' dónde? ¿A quién? ¡A las chicas del coro! Señora, su palo verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué Y la mano se lo floreando Por el miedo de su coyotero Ya me chivo el agua De miedo que le temía Al hijo del agua ya Quiere que le justifique Salgase pa' la vereda Abrese el hambrecito y ere Y a mí no se queda No quiere que se le seque Arriba todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría Porque a mí me han dicho que en Frenillo Las que mandan en la casa son las mujeres No sé si sea el caso